¿Cómo me preparo para volverme a enamorar? Si en tu última relación fuiste dependiente emocionalmente de esa persona, si te costó cerrar el ciclo o si tienes miedo de volverte a enamorar, es necesario que el tiempo que estés sin pareja lo aproveches a tu favor y te prepares para cuando llegue la próxima relación. En este video vamos a ver cinco cosas que puedes hacer en este proceso y que te van a dejar muy bien preparada para cuando llegue un nuevo amor a tu vida. Mi nombre es Trini Navarro, soy Life Coach espiritual. Si te gusta este contenido suscríbete a mi canal y si lo quieres compartir siéntete con todo el derecho de hacerlo. Mira, una de las cosas que tienes que aprender es a ser independiente emocionalmente. Que tú te aprendas a hacer cargo de todas tus emociones, de cuando estás triste, enojado, frustrada, celosa, todo. Porque no es tan mal sentir esas emociones, son parte de esta experiencia. Lo importante es que tú te hagas cargo de cuando esas emociones lleguen y no le entregues esta responsabilidad al otro. Porque esto es tu trabajo. Tú tienes que aprender a sostenerte en esta parte de ti. Porque eso también eres tú. Tú también eres la persona celosa, la que se enoja, la que se frustra. Tú también lo eres. Entonces tenemos que ser responsables y hacernos cargo de esa parte de nosotros. Y eso se aprende con herramientas que te ayuden a sentir, transitar y liberar tus emociones. Las que a mí más me gustan son tapping, hoponopono, escritura curativa, el modelo, ejercicios de liberación emocional. Con todas esas herramientas yo aprendí a ser emocionalmente independiente. Y ya no le entrego a nadie esa responsabilidad. Y eso va a ser un tremendo punto a tu favor en tu próxima relación. Dos, tienes que aprender a llenar tu copita de amor propio. Todos tenemos una copa de amor propio. Y si esa copa no está llena, lo que va a pasar es que cuando venga una persona a tu vida, esa persona va a poner su amor, su energía en esta copita y si las cosas no funcionan, si esa persona se va, lo que va a hacer es llevarse su energía y tú te vas a sentir vacía, tú te vas a sentir vacío. Entonces tienes que aprender a darte amor tú a ti misma, tú, para que cuando llegue una persona tu copita ya esté llena. No estés falta de amor, sino que estés con estas ganas de querer compartir. Porque yo tengo mucho amor para dar, porque yo ya crecí mi amor propio. Entonces tengo tanto que de mi copita cae amor. Y cuando llegue una persona, va a dar su amor sobre lo que tú ya tienes. Y tú le vas a dar de este amor que cae de tu propia copa. Pero para que eso ocurra, te tienes que hacer cargo de entregarte tú a ti misma todo lo que esperas del que está afuera. Tú y llenar esa copita te va a hacer tan, vas a tener tanto para entregar. Porque ahí está eso que dicen, no puedes dar de lo que no tienes. Por lo tanto, llenar tu copa de amor te va a hacer tener algo valioso que entregarle al otro. Y como nosotros nos atraemos por vibración, lo más probable es que si tú haces eso, vas a atraer a una persona que también tiene su copita llena de amor. Y eso es precioso. Tres, tienes que aprender a poner límites sanos. ¿Qué significa esto? Que tú, en todo este tiempo, vas a tener que aprender a decir que sí cuando quieres decir que sí y decir que no cuando quieres decir que no. ¿Cuántas veces dices que sí cuando quieres decir que no y dices que no cuando quieres decir que sí? ¿Por qué? Porque nos viene culpa. Pero cuando decimos que sí y queremos decir que no, por no sentir la culpa sentimos frustración. ¿Qué es lo más importante? Que tú aprendas a sincerarte contigo mismo, contigo misma. Tú, a través de escuchar tu intuición, a través de qué te dice tu cuerpo. ¿Quiero decir que sí o quiero decir que no? Porque eso te va a servir en una relación. ¿Cuántas veces en una relación decimos que sí por miedo a que la persona se vaya, por miedo a que la persona me deje de querer, por miedo a que la persona no me entienda, y dejamos de ser nosotros mismos? No hay nada más hermoso en una relación que ser tú de manera genuina y que la persona que esté contigo te ame por lo que eres y no por lo que intentas ser para complacer al otro. Entonces, aprender a poner límites tú contigo primero. Lo vas a tener que ensayar con tu familia, con tus amigas, con quien sea, aprendes a poner límites. Entonces, aprendes a sentir esta sensación de culpa porque en realidad te sientes culpable porque no estás acostumbrada a elegirte. Por eso es la culpa. Pero cuando te aprendes a elegir y aprendes a transitar la culpa, tal cual como transitar las emociones, con las herramientas que vas a aprender, cuando tú aprendes a elegirte a ti, la culpa cada vez va a ir disminuyendo porque tú eres lo más importante. Entonces, una vez aprendes a poner límites en tu entorno, te va a ser mucho más fácil ponerlos cuando estés en pareja. Cuatro. Reconocer tu valor. Todo este proceso que vas a ir aprendiendo con estos tres puntos te va a llevar a reconocerte valiosa, a reconocer algo importante que eres. ¿Sabes cómo aumenta el valor de cada uno de nosotros? Por las cosas que vamos logrando. Por ejemplo, si tú aprendes a poner límites, te vas a sentir una persona más valiosa. Cuando llenes tu copita de amor propio, te vas a sentir más valiosa. Cuando seas independiente emocionalmente, te vas a sentir más valiosa. Tu valor interno empieza a subir. Y de la calidad de tu valor interno, de la cantidad de amor interno que tengas tú por ti misma, que tú creas que tienes, va a ser el equivalente a la persona que vas a atraer. Nosotros atraemos en forma equivalente a lo que creemos que somos. Es por eso que es tan importante el valor interno, tu amor propio, tu autoestima. Y depende de lo que tú crees que vales. Por lo tanto, todas estas cosas van a hacer que tu valor interno empiece a subir. Y si tu valor interno sube, la persona que vas a atraer también va a tener un valor interno en coherencia con el tuyo. Es muy importante esta parte. Y recuerda que ese valor empieza a subir cuando tú te das cuenta de que tú puedes solita, de que tú no necesitas a alguien. Tú eliges estar con alguien. Tú no necesitas que nadie te contengan emocionalmente, porque tú lo sabes hacer solita. Y va a venir una persona y lo va a hacer con gusto, pero no por la necesidad, sino que la persona seguramente por gusto va a querer sostenerte en tu proceso. Pero tú puedes solita. De la misma forma, la persona te va a querer dar mucho amor. Pero tú sabes que tú tienes tu propio amor. Vas a aprender a poner límites. Todo eso incrementa tu valor interno. Y eso es precioso. Y como quinta cosa, tienes que volver a confiar en el amor. Y todo esto te aseguro que te va a hacer volver a confiar en el amor. La única razón de por qué no volvemos a confiar o por qué no nos queremos volver a enamorar, porque una persona decide no hacerlo, es por miedo. Miedo a volver a sufrir. Miedo a volver a ser dependiente emocional. Miedo a no saber cómo transitar los momentos dolorosos. Porque una relación, cuando empieza, tiene una parte hermosa. Pero en este mundo, este mundo es polarizado. Esta experiencia tiene dos partes de la misma moneda. Y cuando tú te abres a tener una relación, tienes que saber que también se abre la posibilidad de que esa relación no funcione. Cuando tú aprendes a sostenerte a ti misma, cuando tú sabes qué hacer en esos momentos más profundos, más de pasar por la sombra, te atreves a amar. Te atreves a amar. Y te atreves a entregarte el amor. Porque es parte hermosa de esta experiencia. Nosotros vinimos con el derecho a amar y ser amados. Y no puede ser que el miedo a no saber cómo sostenerme en esa parte oscura nos limite. Que no te limite. Tienes que aprender. Tienes que aprender a sostenerte. Porque si una relación no funciona, se vale estar triste. Pero no sufrir. Y mucho menos volver a negarte al amor. Porque hay un corazón que también está dispuesto a estar contigo. Pero tú también tienes que abrirte a esa posibilidad. Y recuerda que estamos aquí para vivir la experiencia. Para aprender a vivir la experiencia. Es parte de nuestro trabajo. Me encanta, me encanta este tema. Si quieres saber más, ve mi Masterclass que te la voy a dejar aquí. Yo soy Life Coach espiritual. Si quieres ponerte en contacto conmigo también lo puedes hacer. Y si quieres compartir este video, será para mí un agrado. Ve la Masterclass porque ahí te hablo mucho más de la vibración. De cómo funcionan las emociones. Y de las herramientas que puedes utilizar para aprender a sentir, transitar y liberar todo lo que sientes. Un beso. Y nos vemos en otro video.